...porque es un jugador al que admiro mucho, cuando era periodista deportivo yo en Córdoba le hice muchas entrevistas porque fue un extraordinario jugador de talleres de Córdoba con el cual además soy hincha y además fue una de las grandes figuras que tuvo la selección campeona del mundo de 1978, contaban que hasta el propio Maradona se asombraba de la habilidad de José Daniel Valencia, de él se trata, uno de los grandes jugadores que ha tenido además un campeón del mundo. José Daniel Valencia, muy buenas tardes aquí en Radio Mitre te saluda Diego Leuco, mi hijo, y Alfredo aquí en la radio, ¿cómo te va? Bueno, Luis Leuco, muy buenas tardes, muy bien, gracias, adiós, muy bien ¿Cómo le va maestro? Un honor, muchísimas gracias por atendernos No, Diego, por favor Bueno, acá una de las preguntas, ¿por qué le hacemos la nota? Porque rebotó con mucha fuerza un posteo de tu hijo que se llama Daniel porque te llamas José Daniel y él se llama Daniel, ¿es así, correcto? Sí, 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 tengo que pensar mucho para poner nombre Bueno, él comentó que no aceptaste la invitación a ir a ver la final del Mundial Que se están matando todo el mundo por ir a ver Argentina-Francia Ahí en Catar están haciendo piquete, piden que se abra las entradas Quieren conseguir entradas Y vos que tenés la posibilidad de ir al palco oficial Donde están todos los jugadores de las selecciones, distintas selecciones argentinas No aceptaste ir ¿Por qué, Daniel? ¿Qué pasó? La verdad creo que me sorprendió un poquitito todo esto que pasó Porque nosotros teníamos otra invitación de AFA Y yo no quise ir y no pasó nada O sea, nadie me preguntó nada Y ahora esto, alguien le llamó la atención y se comentó todo Pero simplemente que hay cosas que a mí, por ejemplo Y yo se lo expliqué a mi hijo De que hay cosas que hacer que a uno, tiene que hacer las cosas que a uno lo hace feliz Y a mí me hace feliz porque yo le dije, hijo, ya hagan hecho esto Y ahora quiero disfrutarlo con ustedes Como pasó, a veces vos sabés que yo no toqué la copa en su momento Después sí la toqué y metí a ver a mi mamá Claro, claro No festejaste el 70 Qué loco Esto que decís, ¿no? Yo ya gané una copa de estas Ahora te da mucha más emoción y te hace mucha más ilusión Compartirlo con tus hijos Este triunfo que es estar de nuevo en el estadio como en el 78 Es un poco eso lo que te motivó Sí, 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 claro Efectamente es eso Yo he sido siempre muy pandillero Siempre estoy Para mí fue muy importante La familia, los amigos, qué otras cosas No digo que esté bien o mal, pero bueno Y yo siempre hice lo que a mí me hacía feliz Entonces a mí me hizo muy feliz todo esto Así que ahora quiero disfrutarlo con ellos Lo vemos en familia como estábamos viendo todos los partidos de la selección Y lo quiero seguir haciendo Bueno, maravilloso, ¿no? La pregunta, Daniel, es De lo que has visto del Mundial ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué jugador? ¿Qué equipo? ¿Qué cosas te ha gustado? Como vos, como futbolista Y además con la habilidad que tenías para jugar al fútbol Primero voy a empezar Primero que yo estaba muy sorprendido Y que no me gustó, por ejemplo, muchas cosas de lo que pasó en este Mundial Primero, ¿a dónde se hizo el Mundial? ¿A dónde se hizo? ¿Sí? Claro Claro Después que fueron quedando afuera equipos muy, pero muy importantes Y que era sorpresa Y otra que en octavo de final había equipos de los cinco continentes Eso quiere decir mucho Mucho y que yo lo relaciono con qué pasa con lo físico Más que otra cosa Entonces, para mí es un Mundial extraño Y obviamente que Argentina tenía, aunque Mbappé decía otra cosa Pero Argentina tenía muchas posibilidades de llegar Y si estaba iluminado el mejor del mundo, iba a ser, no digo más fácil Pero tenía mucha más probabilidad de llegar a donde yo ahora Claro A mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta Este Mundial me gustó mucho, me encanta Y siempre lo vi también porque una persona increíble El cinco de Yolanda Que es de John Y después yo digo que en Argentina todos juegan bien Porque Vos viste que Entra uno, sale otro Lo hacen bien Se encantan enseguida Porque nosotros tenemos dos personas Que son muy desequilibrantes Como es el número uno, el Messi Y el otro que es el Mbappé Y después lo demás, los otros chicos juegan bien Y lo están haciendo y lo están protegiendo Y yo creo que eso es muy importante Por eso la selección está donde está ahora Daniel, ¿cómo se vive ese tiempo que hay entre la semifinal y la final? ¿Cómo haces para pensar en otra cosa? Para no morirte de ansiedad, de nervios Sí, después son todos personales distintas ¿No es cierto? Uno también, bueno, hoy día pues Están escuchando mi música Para no pensar tanto Otro al contrario Están pensando y hablando De tantas cosas Para hablar en una anfitriación En mi caso Voy a esperar que se dé la noche Que va a ser la última, digamos No digo de sufrimiento Sino de concretar Algo que a nosotros nos llevó cuatro años Y que bueno, ya estábamos ahí Lo tenemos cerquita Y que digamos a entrar en la historia Se pasa muchas cosas Por la cabeza Pero a veces es muy difícil de explicar Pero yo creo que en mi caso Tenía mucha ansiedad Y que ya empezó ese partido Porque bueno Estábamos cerquita de lograr Lo que en cuatro años habíamos Trabajando para llegar a eso Estamos hablando con José Daniel Valencia Eugenio Hoy viviendo en Córdoba Campeón del mundo en 1978 Una de las grandes figuras De aquel Talleres de Ángel Amadeo Labruna Con Antonio Rosalderetti Con tantos jugadores extraordinarios Estás ahora Estás viviendo en Córdoba, Daniel Pero estás ahora en Jujuy ¿Qué va a pasar? ¿A qué fuiste a tu provincia? Bueno, yo creo que voy a romper un mito Porque viste que muchos dicen Que nadie es el profeta en su tierra Pero vos sabés que ahora Si te van a poner el nombre Al estadio a donde yo Así que el estadio de Alía Jujuy Y van a inaugurar la estatua Que pasó por Córdoba Ah, qué bueno O sea, el estadio de Alía Jujuy Gracias a todo esto A los amigos De pronto Al gobernador de Jujuy A Gerardo A Morales Al intendente Que hicieron un poquito Bueno, todo esto Así que estoy muy feliz Y estoy ansioso Como me gustaría por jugar La fila, ¿no? Qué lindo, qué lindo Qué lindo homenaje Muy merecido Qué bueno Felicitaciones Muchas gracias Además, qué lindo que lo hagan en vida Como lo han hecho con Kempes En el estadio del Chato Que el estadio donde nació deportivamente Valencia Se llame José Daniel Valencia Realmente es una verdadera Me parece que son cosas que Valen la pena Valen la pena Valen la pena Como homenaje Hay que valorarla Total Hay que valorarla Y el gesto que has tenido Que es espectacular La verdad Muy pero muy lindo Muy interesante Este... Hablan de los valores Ustedes trabajan juntos Claro O sea, que más o menos El sentimiento es el mismo Ustedes están hace mucho También trabajando juntos Y bueno El sentimiento ese No es muy común Y yo también te felicito Lo felicito a ustedes La última pregunta Por lo menos de mi parte ¿Qué valor tuvo en el 78 El director técnico Menotti Y qué valor crees que tiene ahora Scaloni Con tu experiencia como futbolista Aliento Perdón, no te entiendo ¿Qué valor tuvo Menotti en el 78 Para obtener el título del mundo El técnico César Luis Menotti Y qué valor crees que tenés Que crees vos que tiene hoy Scaloni En el equipo actual Bueno Primero que Para nosotros César A los jugadores del interior Le estamos eternamente agradecidos Porque fue el único Que me dio la posibilidad A los jugadores Justamente del interior Este... Poder integrar una selección Claro Para nosotros Es un tipo Que Que le vamos a estar eternamente Agradecidos Porque Bueno Y gracias Que no le fallamos Porque un tipo Que te brinda todas las posibilidades Para que vos puedas estar ahí Y que Él lo haya reconocido Porque El otro día Mira y te voy a decir Tiene algo que ver también con esto Yo Estaba escuchando Después que Tengo el partido Con Con Croacia Y claro Y vos sabés que decían Gracias A la patria A la patria Donde nació Que entre Donde nació Maradona Messi Alonso Y viste Y yo me quedé esperando Que me nombraran Sí Porque yo Figuero El que jugó Mundial Sí Bueno Pero a veces Ahí sí Me molesta un poco Porque No ser reconocido Porque somos del interior Todas cosas molestas Lo mismo pasó Galván Galván fue el mejor gobierno De la final Sí Claro Y se acuerda nadie De Galván Entonces Hay cosas que Obviamente Se manejan allá Pero bueno Es entendible Pero bueno Eso era lo que venden No sé Pero sí Sí que me molestó eso Mira vos Pero bueno Así es esto Todo es muy mediático Y nada Eso Quería que lo sepa Y no sé Si me pide el tema Perdón No, no Por favor De todos modos El homenaje de hoy Ahí en tu lugar En tu pueblo Donde naciste Es un reconocimiento Espectacular Y súper archi Mega Recontra Merecido Te mandamos un abrazo Y gracias por este tiempo Con nosotros No Es un placer Por favor Este Bueno Que terminen bien el año Y que el otro sea mucho mejor Muchas gracias por llamar Igualmente para vos Y vamos a festejar Y vamos a festejar Que terminemos campeones Exactamente Perfecto Un abrazo para todos Un abrazo grande José Daniel Valencia Campeón del mundo del 78 Un jugador extraordinario De una habilidad El Rana Así le decían El Rana Valencia Está fincado en Córdoba Pero ahora le están poniendo Su nombre Al estadio de la Liga Jugenia En donde él Se inició deportivamente El técnico era la bruna Y el gran pase del año Fue que compró los dos El volante izquierdo Y el puntero izquierdo José Daniel Valencia Y Ramón Rosa Alderete La rompían La rompían Y lo que dice el 78 Ellos tienen razón Yo cubrí el mundial 78 Para la tele Para los diarios Y en la final El marcador central Luis Adolfo Galván Santiago de Talleres de Córdoba Fue una de las figuras Y fíjate Lo que hizo Menotti Lo decía recién Valencia Menotti hizo Lo que se llamó La selección del interior Y fue a buscar jugadores Que no estaban En los grandes equipos De Buenos Aires Y allí salió Valencia Allí salió Galván Que insisto Pero anuló Al mejor jugador de Holanda Y fíjate Que creo Que uno de los méritos De Scaloni Es hacer lo mismo Pero hacia afuera Fue a traer jugadores Que en la Argentina No eran conocidos Como no era conocido Valencia y Galván A nivel nacional Porque jugaban en talleres Jugaban en el interior Scaloni hizo lo mismo Trayendo jugadores Del exterior Reconociendo Haciendo Útil, divo Exactamente Un montón de jugadores Que se hicieron conocidos Aquí Para los argentinos No lo conocíamos Eso también es un valor Ir a buscar gente No rutilante No famosa Y eso te habla De la capacidad De observación De los talentos De Scaloni Absolutamente